El modelo religioso. El esfuerzo humano para acercarse a Dios. Este es el modelo religioso que está en todas las religiones. Está en todas las religiones, está en la iglesia cristiana a pesar de que a Dios no se le ocurrió. Jesús estableció un nuevo modelo. En vez del hombre acercarse a Dios, es Dios acercándose al hombre. Nuestra mente debe cambiar en vista de que Dios tomó la iniciativa al acercarse a nosotros. Este es el modelo religioso que el hombre se quiere acercar a Dios, pero Dios estableció algo nuevo. Él se está acercando al hombre. Este es el modelo religioso que está en todas las religiones. Tienen un lugar sagrado. Un edificio donde se encuentra a Dios y donde se le adora. Tienen un libro sagrado de donde los seguidores educan su conciencia en escoger lo mejor para acercarse a Dios y son interpretados por hombres. Tienen un hombre sagrado, el que interpreta el libro sagrado para los seguidores. Y unos seguidores consagrados con el fin de agradar a Dios y tener beneficio por la devoción hacia Él. Este modelo está en todas las religiones en el mundo. Y a veces nosotros en la iglesia cristiana lo estamos implementando sin darnos cuenta. Jesús al venir estableció el modelo de Dios que consiste en un lugar sagrado, pero es nuestro cuerpo, el templo del Espíritu Santo. Como dice 1 Corintios 3.16. Una pregunta. ¿No sabéis que ustedes son templo? Templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Esta es una pregunta que le hizo Pablo a los Corintios, pero es una pregunta para nosotros también. Ese se nos habla esto. Que somos templo de Dios mismo, viviendo en medio de nosotros. Luego, el libro sagrado es para la interpretación personal y ser enseñado por el Espíritu Santo. Interpretación personal. El Espíritu Santo nos revela la verdad de ese libro sagrado. No necesitamos un líder religioso que nos enseñe. Toda la actitud es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Segundo de Timoteo 3.16.17. Dice, inspirada para enseñar, para aprender, para corregir y para instruir, pero no para caer en un área intelectualista nada más, de saber todas las cosas. No vamos a ser salvos porque sepamos. Aquí dice, a fin, es el propósito, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra, porque podríamos caer en un modelo religioso y eso no es lo que Dios quiere. Un hombre sagrado es Dios mismo, viviendo en nosotros, en el Espíritu Santo y Jesús, el sumo sacerdote. Es algo personal. Juan 14.23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Fíjate el orden que hay aquí. Primero empieza aquí, el que me ama. ¿Qué hace el que me ama? Mi palabra guarda. Y porque me le ama, y guarda mi palabra, el Padre le amará. Ese es un resultado. Este es otro resultado. Y vendremos a él y haremos morada con él. Ese es el templo de Dios que somos nosotros. Dios viviendo junto con nosotros. Nuestro espíritu. Uno de los seguidores consagrados por el poder santificador del Espíritu Santo. Por eso que son seguidores consagrados. En Hechos 1.8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Es algo simultáneo al mismo tiempo en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Todo simultáneo. El poder es para qué? El poder del Espíritu Santo es para qué? Para ser testigos. Y esta palabra testigo viene del griego martus, de donde llamamos nosotros la palabra mártir. Poder para ser mártiris en Jerusalén, en Judea, hasta los confines de la tierra. En Mesoidad, en la ciudad vecina, en el estado vecino y hasta los confines de la tierra. Los confines un nuevo modelo. Jesús en su venida terminó el modelo religioso. Destruyó el templo. Cayó en Jerusalén en el año 70. Todavía los judíos no han podido levantar ese templo. Y comenzó algo totalmente nuevo. No una religión, sino una relación personal con Dios. Eso lo logramos nosotros por medio de todo esto. El lugar santo, el libro santo, el hombre sagrado y siendo seguidores consagrados, de una manera personal, no de una manera religiosa. Jesús es el sumo sacerdote que intercede por nosotros. El Espíritu Santo nos santifica, nos revela la verdad y nos recuerda lo que Jesús dijo. Juan, otra vez, 14.23, respondió Jesús y le dijo, Esto es algo para recordar en este tiempo que estamos pasando ahora a nivel mundial, la pandemia que está ahorita a nivel mundial. Dios nos está llamando a dejar la religiosidad y a empezar una relación personal con Él. Como dice 2 de Crónica 7.13.14 Si yo cerrare, ¿quién cierra? Dios. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia. Y si mandare, ¿quién manda? Dios. A la langosta que consuma la tierra. Y si enviare pestilencia. ¿Quién envía Dios a mi pueblo? Esto es lo que Dios hace. ¿Por qué? Porque quiere producir, es decir, si humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y orare y buscare mi nombre. Esto es una relación personal. Y se convertir en otro por mantener esa relación personal. De sus malos caminos, entonces yo huiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esta es la parte que hacemos nosotros. Dios lo que está buscando es que tengamos una relación personal con Él y no una religión.